Ya os lo comentaba, ¿no, chavales?, a inicios de esta semana, que los horarios del Gran Premio de Mónaco van a ser exactamente los mismos que la semana pasada cuando se disputó el Gran Premio de Imola. Fijaros, es que arranca a la 1 y media de la tarde, los libres 1, aquí en España, a las 5 y media de la mañana arrancarán en Ciudad de México, y después los segundos libres a las 9 de la mañana, Ciudad de México, 5 de la tarde, aquí en España. A continuación pasamos directamente al día siguiente, que es el día realmente más importante, por lo menos de este fin de semana, ¿no?, de normal, la carrera suele ser el momento más especial de un fin de semana, evidentemente la carrera de Mónaco también está guapa, ¿no?, pero a lo que voy, la Quali en Mónaco casi que importa más que la propia carrera, ¿no?, cosa que casi nunca ocurre en otro tipo de Gran Premio. Pero Mónaco, a ser una pista tan complicada a la hora de adelantar, hermano, lo más importante es que el sábado clasifiques de puta madre, porque va a ser muy difícil que pierdas posición el domingo, incluso aún más difícil que la consigas, ¿no?, así que lo importante va a ser lo que ocurra el sábado, que, bueno, evidentemente al principio tenemos los últimos libres, los libres 3, arrancan una hora antes en comparación a los primeros libres, y después directamente que vamos a la Quali, ¿no?, arranca a las 8 de la mañana en Ciudad de México, ahí con los churros, a las 4 de la tarde, aquí en España, y, evidentemente, ¿no?, el Gran Premio del Domingo, la carrera del domingo, que arranca justo una hora antes de la Quali del día anterior, ¿no?, esto significa que a las 7, aún con más churros en Ciudad de México, y a las 3 de la tarde, literal, ahí comiendo aquí en España, así que, chavales, vamos a ver qué nos ofrece Mónaco, insisto, no creo yo que sea una carrera súper mega espectacular, porque sabemos que la carrera después es bastante aburrida, pero el sábado, en la hora de la Quali, en el momento de la Quali, hay que prestar mucha atención, porque prácticamente, prácticamente, nos va a ya revelar quién va a quedar primero, quién va a quedar segundo, quién va a quedar segundo, quién va a quedar tercero, etc, 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 etc.